Hello, hello queridas y queridos, bienvenidos a un nuevo videoblog en mi canal de YouTube. Este es el tercer episodio de mis series de definición. No olviden también suscribirse para que puedan estar al tanto de mis videos. Y en esta oportunidad les traigo 5 errores por los cuales puede que no estés perdiendo grasa. Bueno, hoy no los voy a llevar a través de mi ritual de la mañana, porque en los vlogs pasados ya les he hablado mucho acerca del tema. Si aún no han ido a checar esos vlogs, vayan porque están muy interesantes. Y voy a dejarles hoy una de mis recetas favoritas en definición para desayuno. Comencemos. Gracias por ver el video. Vegetales, últimamente me están encantando agregar este mezclo, porque obviamente uno se siente comiendo más, pero pues es puras hojitas, no aportan calorías. Y balsámico de este, toca agregarle un poco, pues poquito, porque este sí tiene algo de azúcar añadida, pero pues no hay problema. Igual el resto es bajo en calorías. Uso sal para la papita. Paprika. Paprika. Más sal. Revolvemos. Y ¡voilá! ¡Ah, deliciosa! Vamos a comer. Primera comida del día y comida pre-entrenamiento. Super clean, papita criolla, huevo con muchos vegetales, más vegetales y mezclum. Esta es la clave para poder definir sin inconvenientes y fácilmente. Alimentos que aporten muy buena saciedad, muy buenos macros, no procesados. Ya, ahí está. Amo la papa. Suplementos que uso durante el entrenamiento. Agrego la creatina. Esta porque tiene betarina, entonces pica un poquito. Entonces aprovecho para tomármela durante el entrenamiento, que me da como más... Y glutamina. Bueno, también agrego a veces aminos, otras veces pues la glutamina, también me parece muy rica. Y bueno, estas son dos porcioncitas, entonces me encanta ese sabor así ácido. Como ese meme. ¿Ya has visto? Que es un gato como así, como con la boca. Así me doy en el gym. Y ahora sí, ready para el entreno. Hoy mi partner también va a ser Chiyon. Vamos a bajar aquí a entrenar al gym de la unidad. Estamos ready. Andé a ver, mijo. Hoy aprovechamos para entrenar en este jincito, ya que hoy voy a entrenar funcional. Como estamos en semana precarrera, este domingo ya es 21 kilómetros a tope en la media maratón. Entonces es una semana en la cual hay que saber entrenar, entrenar con conciencia, ya a modo más o menos de descarga. Porque necesitamos llegar con las piernas fuertes. Entonces hoy hago un full body, funcional, un poquito de trotadora y ya. Bueno, ya después de mi entrenamiento de pesas, me hice una comida rápida y me vine a grabarles la parte informativa de este videoblog. Los cinco errores por los cuales puede que no estés perdiendo grasa. El primer error puede que sea que tú verdaderamente no estás cuidando o no estás creando el déficit necesario para que empieces a perder grasa. ¿Qué quiere decir esto? A veces se confunde que el hecho de comer más saludable, comer buenas fuentes de proteína, grasas y carbohidratos, de por sí van a hacer que pierdas grasa. Pero es fundamental que tengas en cuenta tu requerimiento calórico. ¿Cuánta proteína, cuántas grasas y cuántos carbohidratos debes consumir? ¿Cuáles son esas calorías que vas a estar consumiendo? Y por ende vas a tener que llevar un control a lo largo del día. Debes estar pesando, grameando, registrando para estar al tanto de cumplir ese requerimiento. Si ustedes aún no saben cuáles calorías son las de su definición, les recomiendo que se vayan al primer video de mis series para que puedan aplicar esta fórmula y comenzar este déficit. Si por el contrario ya vienen siguiendo estas series, ya crearon sus o ya sacaron sus calorías de definición y ya saben cuántas proteínas, grasas y carbohidratos deben consumir. Pero aún no ven muy buenos resultados, pues otra razón es que llevamos poco, pero es fundamental que vayan registrando cada una de las comidas para que se cercioren de estar cumpliendo con su requerimiento diario de calorías y de macronutrientes. Comer saludable no es lo mismo que comer en déficit calórico. ¿Listo? Ahí para que lo tengan muy presente. El segundo error que pueden estar cometiendo y por el cual no pierden grasa es que no descansan lo suficiente. Y con el descanso no solamente me refiero a tener un día a la semana o dos días a la semana de no entrenar, no cargar. Y es fundamental porque no solamente descansas tus músculos, sino también tu sistema nervioso central. Nosotros nos cargamos en general y es fundamental y hace parte del proceso darle un stop a nuestro cuerpo para que esas fibras musculares se vuelvan y se recuperen. En fin, estos descansos, si a ustedes no les gusta quedarse totalmente quietos, pueden hacerlo un descanso activo. Salir, caminar con sus mascotas, ir a un sendero bonito, pero que sean actividades de muy baja intensidad. Eso les va a ayudar muchísimo para que también cuando vuelvan y retomen esa rutina de entrenamiento se sientan con más energía. El descanso también viene el sueño, es importantísimo, inclusive más importante que el dedicar uno o dos días a la semana de rest. Y es que el descanso de dormir es fundamental porque en este periodo es en el cual nuestro cuerpo verdaderamente pone en su lugar y recupera esas fibras musculares que rompemos en cada uno de los entrenamientos. Si tú solamente duermes tres horas de calidad, dos horas de calidad, cuatro horas, en realidad no estás descansando lo suficiente. Yo siempre les recomiendo a mis asesorados que mínimo, mínimo y por caso extremo tengan seis horas de buen sueño. Y buen sueño me refiero a si tienen un reloj con el cual les pueda medir la calidad del sueño, que verdaderamente descansen durante este periodo. Es importante que empiecen a limpiar sus hábitos antes de llegar a la cama a dormir, porque uno de los problemas actuales es que no logran conciliar el sueño rápido. Y es debido a estar tan pegados en las pantallas, no solamente de su celular, sino sus computadores, la televisión. Así que una o dos horas antes de acostarse, importante que dejen de lado esas pantallas y procuren leer algo, tomarse un tecito, para nada celulares, ya desconectarse totalmente y se van a dar cuenta que van a poder dormir muchísimo mejor. Por favor, dedíquense mínimo seis horas de sueño, lo ideal sería de siete a ocho. En ese plazo, verdaderamente ustedes van a poder tener un descanso y un sueño recuperador, reparador, que les va a permitir al día siguiente sentirse con la suficiente energía como para ir y entrenar con toda. Si ustedes no descansan bien, probablemente no van a poder rendir lo suficiente en un entrenamiento y ir a entrenar, porque si no alzar lo suficiente les va a dar como resultado, pues no ganancias musculares. Entonces, ojo en ese aspecto. El tercer error que pueden estar cometiendo es que no tienen una buena calidad de alimentación. Es fundamental que empiecen a limpiar y empiecen a ser más cuidadosos con qué tipos de alimentos consumen, desde sus proteínas hasta sus carbohidratos y sus grasas. Siempre deben intentar que en minoría, minoría haya un consumo de ultraprocesantes. O sea, nosotros al máximo eliminamos todo lo que son chocolates, galletas, panaderías, porque todos estos alimentos tienen un montón de ingredientes. Aceites vegetales, tienen azúcares refinados, tienen mantequillas, margarinas. O sea, son una bomba de calorías que un error muy común es que las personas puedan decir, pero no pierdo grasa y como muy poquito. Ok, es común que coman muy poquito en cantidad, pero muy denso en calorías. Y los ultraprocesados son alimentos que por tamaño pequeñito, ejemplo un paquete de galletitas, les pueden estar copando hasta unas 280 calorías. Contrario a lo que ustedes podrían consumir en un bowl grande de vegetales con un carbohidrato real, papita, arroz o su buena proteína, les vendría a aportar casi las mismas calorías que ese paquete de galletas o ese brownie que se comen. Entonces, visualmente ustedes pueden estar creyendo que comen poco, pero verdaderamente está muy denso en calorías. Están ocupándoles una gran parte de ese requerimiento diario. Por ende, ustedes así crean que comen poco, están verdaderamente en un surplus calórico. Mi recomendación con los ultraprocesados es demasiado clave. En el momento en el que también, inclusive ustedes, dejan de lado las bebidas, porque las bebidas son consideradas también como un ultraprocesado, al agregar no solamente la fruta, sino le agregan azúcares de por sí, ya tienen una bebida que les puede estar aportando mínimo unas 180 calorías. Es lo que les digo. Una de mis reglas favoritas y que intento siempre mantener es no beberme las calorías. Por lo general, uno cuando toma algo, un refresco, una caceosa, en fin, uno realmente no se va a sentir saciado, entonces reemplacen eso que se van a tomar por una buena ensalada, por una buena porción de proteína, una buena porción de carbohidrato real, o sea, una papa, una yuca, arroz, en fin, hay muchas opciones que ustedes pueden elegir para comer conscientemente. Entonces, eliminen al máximo los ultraprocesados. Yo sé que también somos seres sociales, que nos gusta salir, compartir con nuestros amigos, nuestros familiares, pero estas ocasiones pueden ser muy ocasionales, muy pocas veces. Un día a la semana que salgamos y en esos lugares a los cuales nos vamos a ir a compartir, intentemos siempre optar por las opciones que son lo menos procesadas posible, lo menos condimentadas posible, lo menos exageradas posible. De esa forma, ustedes se van a dar cuenta que van a tener un cambio abismal. Inclusive, cuando mis asesorados empiezan un nuevo plan de alimentación, dicen, me siento comiendo mucho más de lo que antes comía y ahora veo resultados. Es por lo que les digo, la densidad calórica no es lo mismo que el volumen de las comidas. Hay alimentos, los más sanos y los más naturales, por lo general son, por una buena porción aportan muy pocas calorías, mientras que un procesado es por una muy pequeña porción, aportan muchas calorías. Cuarto error que puedes estar cometiendo, y este es de los más comunes que veo en mis asesorados, no consumen la cantidad suficiente de proteína. La proteína es el macronutriente que de hecho es fundamental para nuestra composición corporal. Construir ese músculo, ayudar a que nuestros músculos también se repongan después de que rompemos en el gimnasio las fibras musculares. Así que ese buen consumo de proteína no solamente nos va a ayudar a reparar ese músculo, sino que además la proteína es un macronutriente que nos va a ayudar demasiado con la saciedad. Una vez nosotros consumimos buenas fuentes de proteína, podemos tender a sentirnos más llenos de lo normal. Así que en un proceso de definición también es muy, muy clave. Por lo general, cuando empieza uno a darse cuenta del consumo habitual de las personas, tienden a consumir en mayor cantidad y en mayor proporción carbohidratos y grasas, y la proteína casi no consumen. Es un huevito al desayuno, una porción pequeña de carne o pescados o pechuga al almuerzo, y en la noche no comen absolutamente nada. Entonces, ese factor es fundamental que empiecen a verdaderamente revisar cuánta proteína están consumiendo. Si ustedes vieron el video de requerimiento diario de calorías y macronutrientes que yo les dejé, les ponía un ejemplo de, digamos que X personita, Pepinito tiene que consumir 120 gramos de proteína al día. Esos 120 gramos de proteína que debe consumir él, 100 gramos de pechuga no son 100 gramos de proteína. 100 gramos de pechuga aportan más o menos 24 gramos de proteína. Entonces, Pepinito ya en una porción de 100 gramos de pechuga tendría apenas 24 gramos de proteína. Un huevito, ahí ya tendría solamente 8 o 9 gramos adicionales a lo que le proporcionó la pechuga, así que le haría falta un montón. Ahí les dejo como esa analogía rápidamente para que ustedes entiendan un poco más acerca de esto. Yo tengo muchos más videos con los cuales ustedes pueden ir a revisar de años pasados, pero la idea es que de aquí para adelante, que estoy retomando este contenido, ustedes me vayan dejando las dudas que les surjan en los comentarios para que yo pueda ir complementando todas estas informaciones y dejándoles videos aún más completos. Así que, bueno, este cuarto tip es aumenten el consumo de proteína. La proteína no solamente es la proteína whey en polvo, sino pechuga, pescados, carnes, en fin. Y acá, de nuevo, un paréntesis con lo que les he estado insistiendo en los últimos meses, y es que se certioren de que las proteínas que consumen sean de buenas fuentes, es decir, de animales, ojalá que tengan una vida mucho más armoniosa. Empecemos a ser un poco más compasivos con todo lo que nos rodea, con nuestro, pues, el universo y todo lo que nos da. Los animales no necesariamente, pues, vas a tener que dejar de consumir proteína porque sientes compasión por ellos, pero sí es importante que por lo menos te cerciores de no estar apoyando a estas grandes multinacionales o empresas que no les dan un buen trato, que lo único que les interesa es tener y obtener, pues, una ganancia con ellos. Entonces, ahí también dejarles de nuevo este mensaje, huevos de gallina feliz, pesca libre certificada, nada de pescas de arrastre, también lo que son, pues, nada de gallinas de calpones gigantes, o reces inyectadas y reces, pues, que tienen vidas demasiado tristes. Intentemos ser un poco más conscientes por esto, no solamente desde la parte compasiva, sino a nivel de toxinas, lo que estás poniéndole a tu cuerpo va a estar de una u otra forma relacionada. Entonces, más conciencia hacia eso. Y quinto y último error que puedes estar cometiendo es comer demasiado poquito. Y eso puede sonar algo extraño porque, por eso, de definición, se supone que debo comer menos. Pero si tú eres de esas personas que en algún momento empezó a hacer una dieta loca o quisiste bajar rápidamente grasa, empezaste a cada vez comer menos y menos y menos, tu metabolismo basal va a disminuir. Ese gasto calórico que tú solamente necesitas para un día de poder estar completamente acostado, tu cuerpo igual va a tener que quemar esas calorías. Para tu sistema digestivo, para pensar, para, en fin, hablar. O sea, esas calorías que tu cuerpo necesita, incluso ese día en el cual vas a estar todo el día acostado, esas calorías basales bajan un montón porque al momento en el que tú empezaste a hacer esa dieta loca o empezaste a comer muy poquito, le diste como esa señal de alarma a tu cuerpo para que empezara a sobrevivir con menos comida. Así que, en este caso, si eres de esas personas que come muy, muy poquito y verdaderamente no ve resultados, no ve pérdida de grasa, no come ultraprocesados, pero come igual muy poco, es importante que hagas antes un proceso en el cual vayas a restablecer ese metabolismo que muy probablemente está un poco atrofiado. Es importante darle los macronutrientes y micronutrientes esenciales a nuestro cuerpo. Entonces, vas a tener que empezar a comer un poquito más para romper este estancamiento y posteriormente empezar un proceso de definición pero mucho más consciente. Es, por último, recuerde, no es cuestión de hacer las cosas rápidamente, no es cuestión de lograr algo en unos pocos meses, sino es lograr algo sostenible, tener un progreso que nosotros podamos sostener. De nada te va a servir a ti bajar un montón de pesos de kilogramos en 3-4 meses, si esa dieta que estás haciendo, si ese entrenamiento que estás haciendo lo vas a soltar, porque sencillamente no te gusta, no lo disfrutas y es demasiado restrictivo. Tarde o temprano vas a, inclusive, recuperar eso que bajas. Entonces, procesos mucho más conscientes. Los buenos resultados no se logran de la noche a la mañana. Con este reto de 30 días que les estoy compartiendo, lo que intento es brindarles a ustedes las herramientas para que puedan empezar a tener hábitos más conscientes, para que vean que no solamente el físico es importante, sino nuestra salud mental, nuestros hábitos, son lo que en general nos van a abonar ese camino para que nosotros podamos verdaderamente crecer y florecer en estos procesos. Entonces, si queremos algo verdaderamente sostenible, hagamos las cosas conscientemente. Bueno, espero les haya gustado mucho este video. Fue un video breve de los 5 errores más comunes que se cometen, pero me gustaría leerlos en los comentarios y saber qué otros temas les gustaría que yo les compartiera, qué no les queda muy claro. Voy a estar igual leyéndolos, respondiéndoles, y si hay algún tema que pueda compartirles con muchísimo más énfasis, pues acá estaré creándoles nuevos videos para mi canal. Muchísimas gracias a todos ustedes por ver y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.